Música Empezando con las últimas palabras que dijo el licenciado Cerezo Si nosotros queremos vivir en paz, en estabilidad y convivencia social tenemos que empezar por eliminar pobreza porque es la pobreza y la falta de empleos en nuestra región centroamericana la que nos lleva a no poder gozar de esas palabras que tienen tanto alcance El significado de un acuerdo de asociación como este desde el ángulo económico es porque esto abre las puertas para que lo que produzcamos los centroamericanos puedan dirigirse a los mercados internacionales y ahí cualquiera diría llegar a Europa es cosa muy difícil eso es para empresas grandes pero yo quiero decirles que los 1.100 empresarios guatemaltecos que me acompañan que he tenido esa fortuna en los 30 años que yo tengo de estar involucrado en hacer de Guatemala un país exportador en llevar esos productos de calidad nosotros tenemos 400.000 productores de Guatemala que están cerca de estas 1.100 empresas que hoy en día envían 11.000 millones de dólares a los mercados internacionales un tratado de libre comercio como este que naturalmente al tener dos pilares adicionales que mejoran las condiciones de inversión para que podamos captar más empresas y más capital que lleguen a poner empresas a nuestro país y esas empresas creen esos empleos es un tratado como aquí ya se mencionó superior porque además tiene ese componente de cooperación y a veces cuando la gente dice es muy difícil meterse a la exportación nosotros nos encanta poner de ejemplo que nosotros tenemos más de 200 municipios y comunidades con pequeños productores que no saben hablar español muchos de ellos no saben leer y escribir pero todos los días sacan en los aviones que salen del aeropuerto a la Aurora productos que van a Suiza, Alemania, a Francia particularmente a Inglaterra y Alemania aquí se producen 350 millones de libras de jote francés de esas vainitas aquí no se queda pero ni el punto un cuarto de 1% esos jotes son producidos solamente por 35.000 guatemaltecos solo imagínense ustedes aquí en el salón poniendo a trabajar 4 millones de guatemaltecos más lo que va a salir de las manos de esas montañas de productos que tienen que ser dirigidas a los mercados internacionales y son estos acuerdos los que nos abren las posibilidades eso es aprovechar las oportunidades que hay muchos retos si los hay hay que seguir capacitando los grupos hay que seguir bajando los costos de energía eléctrica hay que ver cómo simplificamos los costos de transporte hay que ver cómo simplificamos los procesos de aduana y lo primero pues por supuesto hay que ver cómo ratificamos el acuerdo de asociación y Gracias por ver el video